La Secretaría de Cultura de Medellín integró durante el pasado mes de diciembre y diariamente a 327 personas con diferentes talentos en su programa Calle de los Artistas. En diferentes espacios de la ciudad se desplegó una actividad cultural y variada muy cercana a los asistentes. Dora formó parte de este proyecto. Bueno, pues yo me llamo Dora María. Tuve cinco hijas, seis porque tengo una nieta que la crie yo, una hija soltera. ¿Ven? Llevo casada ya 50 años. El esposo mío está enfermito. ¿Ven? ¿Qué más les cuento yo? Aquí preparando aquí la comidita, el almuerzo. Como todo antioqueño, pues con el cilantro que no falta en las casas. ¿Qué más les cuento? No tuve hijos varones, todos son mujeres. Las cinco hijas que tuve son mujeres todas. ¿Ven? Aquí vivimos. Yo trabajo por ahí cantando, poniendo serenatas, trabajando en grupo. Y ahí me voy sosteniendo y las hijas me ayudan económicamente también. Con todas las medicinas del esposo, con lo que necesitan en una casa. ¿Qué más les digo? No, ese nombre no me gusta para nada. Yo me llamo Dora María y no me gusta. El nombre que me pusieron los padres míos, ese no me gusta. El nombre mío es María Dolores Olvín. Pero mi madre dijo, usted, ¿por qué le puso a madre ese nombre tan feo? Me dijo, no es feo, no es que usted nació en un jueves santo. Y el padre dijo que la pusiéramos así. Usted le íbamos a poner Carmen. El padre dijo, no, que la van a poner Carmen, póngale, póngale María Dolores, que la dicen de los dolores. Hace que nací, estoy de Santa María. ¿Qué más les digo? Y esa es la vida, pues, mi queridita. Ya después, ya crecí, me casé, con el que hoy, ya hace 50 años, con mi esposo. Tuvimos una fábrica de calzado, muchos empleados y todo, pero hace ya como 6 años mi esposo se le dio un preinfarto. Y todo terminó. Nos íbamos a empezar de ceros. Ya como en la clínica dijeron que mi esposo pues ya se moría, entonces yo empecé a vender todo. Y como tengo familia en Venezuela, cuando eso, estaba bueno en Venezuela, yo dije, no, entonces yo vendo todo, apenas muera mi esposo y yo me voy para Venezuela. Y resulta que, gracias a Dios, pues no se murió. Y quedé sin nada, con la mera ropa. Y ya mis hijas me buscaron para este lado, para una que vivía aquí en Gratamira, ayudarme a cuidar al esposo. Y ya hace 4 años estamos por aquí, por estos lados. Y se terminó zapatería, se terminó todo. Y volvimos a empezar de cero. Y ya me quedé. Y ya me quedé. Y ya me quedé. Entonces de la zapatería No, no quedó nada Pero de la zapatería vivieron Sí, muchos años Eso fue lo que el esposo trabajaba conmigo Él consiguió obreros Yo era la encargada de vender Entonces yo andaba por todos los barrios de Medellín En el centro, en el hueco, vendiendo calzado Y cuando me preguntaba si Trajo en los estaderos Me iba a trajar los sábados Sábados y domingos O bien y sábado Y ya venía por la noche Llega tipo una o dos de la mañana Y al otro día otra vez Y a la semana ayudarle a él En la zapatería Tenía obreros Él los dirigía Y yo era la que llevaba los zapatos Entraban los materiales Él y yo Y yo cuando ya estaba el zapato listo Me iba y lo vendía Hacíamos zapato de bebé Por todo ese centro de Medellín Por Guayaquil Por el hueco Por Robledo París Florencia Todos estos barrios Mantenía mucha clientelita Porque él hacía un zapato Muy lindo De bebé muy Hacía desde el 16 hasta el Hasta el Hasta el 32 Y de eso vivíamos Y criamos las hijas Y les dimos pues estudio Ya hoy en día Todas tienen su hogar Solamente una vida aquí conmigo Que está recién venida de Venezuela Tiene un año de haber venido Y ya está trabajando aquí Y el esposo también vino Pues como a los meses vino el esposo Y ahí vive ya conmigo Las que se van Porque ellos como que se van a independizar Bueno y aquí estamos Listo pues Pues aquí ya terminé de hacer el oficio aquí Si quiera Ah que hubo mío Tiene venido Pues obviamente A mí está el cuerpo Bueno Ya No tiene ganita de tomar fresquito Sí Bueno yo tengo Tenga Es que esta mano me tiene Que cayó Cogió ese Caminador y se fue De ser mayor Y se cayó Y se peló todo el brazo A ver Suave pues Corrame arriba Yo nunca paso Bueno Ay Álvaro Entonces ¿Qué te dijo la doctora ya? Ah pues Que me maneje bien No me dejé No voy a ir solo a ninguna parte Ni allá al corredor Que porque se cae Que tiene que ir Y la sangre no la pusieron Y porque no la pusieron Siendo que usted la necesita La sangre La sangre Que no la necesito No Que la tengo normal Y mi hermano Y eso que para que crezca más Para que aumente la sangre Para que aumente Y me mandé un poco de cosas Y para cuando te volvió A dar la cita Para el 19 de febrero De febrero Y entonces la curación ¿Cuánto la van a hacer? Mañana ¿En el intermedio o qué? No, Rocío Ya le dijo cómo Y que me echa Dijo que no lo lavara, ¿no? Uy Con la huelga Con que lavan ropa Agua de jabón Sí, jabón de De ese con que lavan ropa Jabón rey o puro Eso es Eso está en todas las lavaderas De las casas Ese azul Tiene cinco años Laguito de estar enfermo Le dio una Preinfarto cerebral Y ahí para adelante Pues ya no se volvió a parar Ya Como se le Quedó el brazo Izquierdo Izquierdo y el pie También caído Entonces no volvió a parar Y ya Nosotros seamos una Pequeña industria de calzado Ya tuvimos que dar todo eso Porque él era el que trabajaba Creaciones Rocío Él era el que trabajaba Le era la mano derecha aquí Creaciones Rocío Sí Yo O sea que ese yo Y lo patente en Cúcuta Ya Creaciones Rocío Y ustedes tienen fotos de matrimonio todavía Sí, yo tengo fotos de matrimonio Ah, chicaneros pues Pues tengo la fotito cuando nos casamos Abela fue donde la tía ¿A dónde estará? Yo tengo aquí una maleta Porque esas maletas Se tienen que ayudar a amenazar la cama Esta es la maleta que la tengo lista Para cuando me haga rabia Y ahí me Y déjalo ¿Es capaz de usted dejarlo después de tantos años? No, ya no ¿Ya para qué? Ay, ¿a dónde era esto? Eso es mucho rechazo por ahí ¿Sí será aquí? Estaba de tener una muchachita chiquita No, aquí no es Estaba de tener Estaba con que ellos vinieron de Venezuela Ay, yo veo Ah, es otra ¿Y ese favor y alza esto? Yo tengo una falla de agua cuando cumplió 50 años ¿También? Muerte Le hicimos una misa Y le volvieron a cazar Ay, yo no Pero se movieron ya los abuelos Ahora sí me hagas el favor Es que como aquí no acabamos de desempacar todo cuando nos pasamos Yo no saqué nada Ya Uno reciclazado si ve los cuadros Pero después ya los esconde ¿Por qué? Estas son las dos hijas mayores mías Esas son las dos hijas mayores Esta es la nieta Este es mi mamá Este es nosotros Cuando nos casamos ¿Y en qué año fue? ¿Cómo en el 60? ¿En el 50? ¿En el 70? Más o menos Para ser el 57 a la cuenta No, 57 Usted está siendo muy mala la cuenta Esta es una niña que trae ayuda humanitaria Ya está Ya tiene como 30 años Este es el viejito con Con una nieta Ve yo no había Y esta es la familia mía ¿Y cuando usted lo enamoró ¿Le dedicó usted alguna canción a él? No, él no ha sido romántico Ni le gusta ¿Pero usted a él? Yo no he llegado a ir a cantar No me he llegado a ir porque no le gusta eso No le gusta ni los tangos Pues yo trabajé en el patio el tango y el iba Porque eran tangos Pero aquí es pura huasca y eso Le gusta la música vieja, los boleros y los tangos ¿Usted nunca le ha escuchado cantar a él o a don Álvaro? No Nunca he ido ¿Pero dedíquele una pues ya que estamos aquí? No, no puedo dedicarle una Ya para que ya No, dedíquele una ¿Cuál le ha querido dedicar toda la vida? ¿Y no le ha dedicado dedíquele una? Mal hombre Rato de dos patas ¿Cuál quiere dedicarle? Hermosa esa foto ¿Cuál, Mozart? Este es usted conmigo y las hijas Ah, con las hijas Sí Pero no es empacazo para no dañarse la pared Ahí están todas las dos, tres, cuatro y cinco Y estas son las mayores Ya Porque hijos hombres no tuve Están muchas gracias, están muy bonitas acá Sí Bueno, si le me apoya a mi mamá Ah, no está Pero no está ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Sí Y entonces ¿Sí le va a dedicar alguna cancioncita? ¿Cuál? ¿O no? ¿Cuál quiere usted que ella le dedique? Mal hombre No Una más romántica Una que llame Con los músicos Así a capela Te amaré toda la vida Todos los meses, los días y los años Todas las horas y todos los instantes Mientras pueda latir mi corazón Tendrás mi amor Tendrás las flores De mi amor en primavera Y en el invierno Cuando Y en el otoño Cuando las hojas caigan Tendrás mi vida una nueva ilusión Y en el verano En el invierno Tendrás el fuego De mi corazón Esa es la que me gusta para él La mamá murió como de ciento y pico de años Ay, ¿qué va a dar todo eso? No, está aquí Nos ven la caleta No No, pues para qué Es que ahí no está Rocío la tiene en la casa de Álvaro No Sí Ayer me la mostró Sí, entonces para qué No, es que no están Ah, usted lo tiene ahí Vean Que no están de correr Ve, sí ¿Cuándo se los sacó de ese carro? Estos eran mis suegros Esos eran mis padres Y los suegros míos Ve, ¿cuándo te sacaron de este cuadro? Los muchachos los alcanzaron a conocer Los mayores Sí Rocío me lo mostró ayer Y le digo pues que es una Una tragedia para la familia Donde él tiene un enfermito Yo porque Yo porque me disipo pues con la música Entonces yo ya estuviera hecha una derruguita lidiándolo Pero yo Tomo las cosas con la vida amable Ya para qué me voy Yo ponerme a A morirme igual que él Ah, que calleja que sale Sí Porque si no Me cierro aquí con usted Me voy a morir Parejo con él Muchas parejas se mueren primero La La cuidadora Que el enfermo Pero yo sí Yo me voy para la calle Me voy Trabajo Vengo Tipo 3, 4 de la mañana Apenas sale el metro O 11 o 12 Y aquí lo cuidan Y yo voy me dando la plática Y vuelvo otra vez Aquí tengo un poquito Un poquito de la historia de mi vida De tantos años Unos boticos Cuando yo Trabajo por ahí Este es mi compañera Y una que tuve Que también murió Los músicos Que trabajamos ahora En las fiestas de las flores Esto es en el parque Botero Este es un señor Orlando Y este es otro señor Luis Esto es por ahí En un barrio Como Naranjuez Esto es Marizales Este es en Marizales Esto era como una especie De las hermanitas calle Sí, así trabajamos Sí, eran las clavellinas Esto fue En un Día del campesino Por ahí Como en Uramita Si no por ahí Yo empecé por ahí A los 36 años Y esto Eso fue En las fiestas De De Neiva Aquí estaba cantando Tancos Aquí en Marizales Y a ver el de la prensa De la prensa Es que Uno te quiere dar Es a la alcaldía Para mostrar Para mostrar pues Que Salí en la prensa ¿Y a la alcaldía Por qué? En la alcaldía Hay que probar Si de pronto Salimos parecidos Con la pensión Que van a dar Una pensióncita Eso es probando Que si Que no hay mentiras Que si Trajamos muchos daños Sí No Están en eso Están en eso Músicos que lleven Más de 30 años En la música Probando pues Que tienen Más de 30 años Es que nos van a dar Una media Por ahí Una media Pensioncita Pero vitalicia Vitalicia ya Y por eso Tuvimos que llevar Todas las cosas Y ahora ya Para trabajar En La fiesta De la flor Y todo A raíz de eso Ya Los señores Buscaron Músicos En tríos Y todo eso Y ya Por el medio El alcalde Federico Entonces Dijo que le iba a ayudar A los músicos Pero No le sirve Nosotros Estuvimos cantando Pero sin micrófonos Porque el doctor dijo Si Le dijo a los contratistas Si yo contrato Sonido Entonces me alcanza Para darle Como a 200 O 200 Más De grupos Mejor no les voy a poner Sonido De que canten a capela Entonces En la fiesta de las flores Nos hicieron Unos escenarios chiquitos O para tríos Para Para cuatro personas En fin Pero hacia capela La gente arrimaba Y nos veía Pero eso era muy bonito Porque hacían anteriormente Y se apunta guitarra Ni acordeón Ni nada Y no apunta guitarras Como era Sin micrófonos Entonces Todos los grupos Trabajamos así Como para Para revocarme La postal es mucha plata Todo lo que me averiguaron No toma nada Mentira Esto es vida ¿En qué piensa usted Cuando se está preparando Para ¿Sabes en qué pienso? ¿Qué voy a cantar hoy? ¿Con qué voy a empezar? Y cuando llego al estallero A cantar Me da unos nervios Unas ganas de orinar Carratico Y sin tener ganas de orinar Y me dice la compañera Vení vos A que ya fuiste Y yo Ay no Es que tengo muchas ganas Y voy Mentiras No hago nada De los nervios Que me da Y aquí Maquillándome Pensando ¿Con qué voy a empezar? ¿Con qué canción Voy a empezar hoy? Pues yo tengo Un repertorio muy estancho Creo que está ¿Ves? Y me pude maquillar aquí A mí no me gusta aquí Porque queda esto Muy oscuro Yo le dije a su musica Una niña Tan temprano No, pero por enseñarle esa coja Nada más que ya la gente Tengo que cobrar No, ya no es capaz No es de puta No, pues eso es la vida mía, mía. Es el entretimiento mío. Yo creo que yo sin la música, pero ya estuviera enferma. A mí me gusta mucho. Toda la clase de música me gusta. Para mí no es música. La única que yo veo mal ahorita es la de reggaetón. Me dice Holguín. Él me dice Holguín. Pobrecito el viejito hombre. Vamos a empezar. Me dice yo primero que usted. ¿Puede que a mí me mate un novio por ahí? No vio el bus. Y ahora como está de peligroso todo. Tuve tiempo de mandar a mí a cepillar. Solo queda decirnos adiós Y tomar por distintos caminos. ¿Para qué seguir aparentando Ese amor que tú y yo no sentimos El mejor que quede todo claro Que un amor de taberna sufrimos No me debes ni yo aquí te debo El salpín fue un amor de taberna Si él te coma loco nos amamos Ya quedaron saltadas las cuentas Puedes irte a donde tú quieras Ser extraño si un día me recuerda Para yo, muy bueno, muy bueno para todos nosotros los artistas callejeros Eso fue lo mejor que puede ser el alcalde Federico Gutiérrez ¿Qué, qué? Apoyar a nosotros los artistas callejeros ¿Cayeron los artistas de la calle? El evento que ellos lanzaron para este tiempo Para nosotros los artistas Sí, pues un evento que programaron ellos Y a nosotros nos sirvió mucho Porque salimos muchos Salimos muchos géneros de artistas Muchos Y en eso estuvimos nosotros Pues a nosotros nos pareció muy elegante Y el alcalde muy programado, muy formal Que nos dio esa oportunidad Y entonces ustedes recibieron Nos decían que recibieron la platica cada 10 días Todo junto, sí ¿Y qué fue un ahorrito bueno pues en diciembre? Ah, sí, terminamos el 23 y como el 28 y el 29 nos pagaron el 30 Una cosa así Sí, es muy rápido ¿Sirvió la platica o qué? Sí, porque todo junto A todos A todos A todos Tanto como la Teclera como a mí Y a Luis Ángel Espectacular La platica vino como a los 8 y... No Nos la pagamos el 2 de enero El 2 de enero Ya era enero El 2 de enero y eso fue Bueno, más nos rivió la plata ¿Qué? ¿No tenemos que gastar el 31 y el 21? No, no la gastamos en regalos ¡Puede tu voz amigo! Para gritar que ven estamos El mundo ya se cansó Ya que seguimos los dos y no es que tarde ocultanos Porque ocultar nuestro amor Será tapar con un dedo La luz inmensa del sol grita, la gracia de Dios gritar que lo blanco es negro. Gracias a esta actividad de la Alcaldía de Medellín, cerca de 40.000 personas disfrutaron de un encuentro en el que se invirtieron unos 420 millones de pesos.